El ingeniero Hernando Tavera, que es el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días. Ingeniero, bueno, ya hemos conversado en muchas ocasiones sobre estas situaciones, ¿no? Importante siempre recalcar en las medidas de prevención. La tierra tiembla todos los días, pero hay particularidades. Hay veces que se siente más como ahora, 3 de la mañana, y los piuranos, pues como decía nuestra corresponsal, despertaron asustados. ¿Hay alguna particularidad, ingeniero, en este movimiento? 13 kilómetros al suroeste de Suyana, profundidad 25 kilómetros, y no ha generado tsunami. Bueno, en principio es un evento bastante similar al que ocurrió el año pasado. Quizás lo más resaltante en este caso que habría que mencionar es de que no se ha reportado un número importante de personas afectadas, ni desde el punto de vista estructural, ni tampoco de personal. A diferencia del sismo que ocurrió, repito, el año pasado, donde hubieron viviendas colapsadas, personas que fueron atendidas de emergencia, etc. El mismo escenario no se ha presentado en esta oportunidad. Quizás haya servido los simulacros que se han hecho, quizás haya servido la experiencia del año pasado de saber cómo comportarse, qué es lo que se tiene que hacer si ocurriera un evento císmico. Siempre hemos dicho que somos un país altamente címico, los címicos van a ocurrir siempre, y eso no podemos evitarlo. El que no seamos afectados siempre va a depender mucho de la capacidad de respuesta que tenemos como población, y obviamente cómo estructuras, en el caso de las ciudades que van creciendo. Claro. Ingeniero, quizás la siguiente pregunta puede verse muy subjetiva, pero ¿qué determina el daño ocasionado? Porque fíjese, en las imágenes veíamos viviendas de quincha, y estaban aparentemente bien, y el movimiento fue de 6.1. Básicamente, ¿cuáles son los factores que llevan a una mayor destrucción? ¿La duración del sismo? ¿La forma? ¿Cómo se mueve, digamos, la tierra, la intensidad, la ubicación? Mire, básicamente lo que hemos aprendido en todos estos sismos que han ocurrido ahora último es el hecho de que las ondas sísmicas solamente sacuden los suelos. Si los suelos son blandos, evidentemente se van a amplificar y el sacudimiento va a durar mayor tiempo. Si son compactos, el suelo se sacude en menos intensidad y el sacudimiento también dura un tiempo menor. Entonces, esos son parámetros importantes, y a la vez también la calidad de las construcciones que tenemos sobre cada uno de estos tipos de suelos. En realidad, esos son los factores primarios que tenemos que considerar, porque al final el sismo puede tener magnitud 6.1, 4.5, 5.0, pero dependiendo a qué distancia ocurren, pueden sacudir el suelo de un punto determinado con la misma intensidad. Un claro ejemplo, Japón, ¿no? Exactamente, exactamente. Allá obviamente los sismos, como el caucuríba el día de hoy, ocurre allá y no tenemos mucho daño estructural. ¿Por qué? Porque las viviendas se construyen de otra manera, hay otra cultura de prevención que es normal allí, y la población también reacciona de otra manera. Ahora, ahí se construye diferente, porque ahí ya se construye pensando en el movimiento telúrico, ¿no? Claro, en todo caso, eso mucho tiene que ver con la parte de cultura. Si sabemos que ocurren sismos, tenemos que construir viviendas que sean capaces de soportar el sacudimiento del suelo producto de los sismos. Aquí estamos muy lejos de eso, ¿no? De hecho, estamos esperando algún día el ordenamiento territorial. ¿Hay estudio de suelos en nuestro país? Mire, para el caso de Piura se han hecho estudios de suelos, para Zulianes se han hecho estudios de suelos. Son alrededor de 15 áreas urbanas de Piura, para los cuales el IGP ha hecho estudios de suelos, y se les ha entregado a las autoridades. Hace escasamente una semana, una autoridad del gobierno regional nos ha solicitado los informes por NBs, que se les ha hecho llegar a todos ellos, y siempre tenemos la esperanza de que estos informes sean considerados en el crecimiento de las ciudades. Y estos estudios, ingeniero, así rápidamente, porque no le pido que se explaye tanto, porque debe ser documentación también complicada de interpretar, ¿en qué porcentaje determinan de viviendas que han sido construidas en suelos que no están, digamos, adecuados, no son los adecuados? En el país en general, no solamente en Piura. No, estos estudios lo que hacen básicamente es identificar los suelos, cuál es la respuesta de dinámica de los suelos ante la ocurrencia de un símbolo. En otras palabras, cuáles son suelos buenos, cuáles son suelos malos. Y con esa información, la autoridad local, regional, tiene que trabajar haciendo los mapas catastrales. Es decir, sobre esos mapas, poner el catastro de las ciudades y ver qué viviendas, qué hospitales, qué colegios, etc., pueden estar sobre estos suelos que no son adecuados. Claro, claro que sí, eso se entiende, pero ya están, probablemente ya estamos hablando de viviendas construidas, hospitales, edificios, ¿no? Ahí es reubicarlos, ahí es apuntarlas las estructuras. ¿Cuáles son las conclusiones en ese sentido? Lo primero que se recomienda es que si son viviendas de servicios básicos, como colegios, hospitales, etc., tiene que haber una política de tratar de construir estos, reubicar estos centros básicos, ¿no? Y si son viviendas, obviamente tiene que haber una orientación, cómo es que los propietarios tienen que mejorar la calidad de sus viviendas. Eso es importante, o sea, y sobre todo cuando uno piensa gestionar el crecimiento de las áreas urbanas, también tienen información para saber en qué áreas ocupar, cuántos pisos tienen que construir, qué material utilizar. O sea, ahí está la información. ¿Hay algún porcentaje, alguna cifra que nos permita entender un poco más la problemática de esta? Que estamos hablando básicamente de la informalidad, ¿no? O esa información que no han tenido las autoridades en su momento. O sea, ¿cuántas viviendas o cuántas construcciones en general pueden estar en riesgo? Bueno, en principio esa parte, esa componente de lo que se llama gestión de riesgo no la manejamos nosotros. Entonces nosotros proveemos el documento técnico base sobre el cual tiene que trabajarse, repito, el gobierno regional, el gobierno local, que son los que tienen que ver en la parte de catástrofe. Correcto. Ingeniero, una última consulta, porque estamos en octubre, y usted sabe que los peruanos en octubre decimos mes de los temblores. ¿De dónde viene esta teoría? Y lleva a los términos técnicos, ¿por qué? ¿Por qué en octubre es distinto a otros meses? Bueno, mire, en principio yo creo que estamos llevando un poco lo que nuestros abuelitos nos han transmitido, ¿no? Porque ellos han pasado el sismo del 66, que fue en octubre, han pasado el sismo del 74, que fue en octubre. Entonces va un poco de esa parte de la tradición, ¿no? Porque si no, imagínese, todo Lima tendría que evacuar. ¿Tal cual? O sea, es un mito. Claro, es un mito, básicamente. Si no, todos tendríamos que irnos a otro lugar del Perú en mes de octubre, y luego retornar en noviembre, ¿no? Eso no es lógico. Simplemente los simos ocurren cuando tienen que ocurrir, simplemente. Bueno, ingeniero, algo más que decir con respecto a la región Piura, las réplicas, el tema del tsunami. Cuando hay un movimiento de este tipo, ¿en cuánto tiempo, básicamente, se puede descartar un tsunami? Bueno, mire, en principio este sismo ha ocurrido, podríamos decir, básicamente debajo de la zona costera. Es decir, el epicentro no está en el mar donde probablemente pueda generar tsunami. El epicentro está debajo del continente, ¿no? De la zona costera. ¿Hay alguna opción que no sea en el mar, pero que igual genere tsunami y de pronto muy cerca al mar? No, no, la experiencia nos dice que no. El epicentro de este tipo tiene que estar en el mar. Perfecto. Las réplicas, ¿hay información sobre eso? ¿Nos puede ayudar? Sí, sí, sí. Hemos registrado ocho réplicas, de las cuales cuatro se han reportado porque han tenido magnitudes importantes y la población ha percibido el sacudimiento del suelo, pero hemos registrado hasta las seis de la mañana, hemos registrado seis réplicas. Bueno, a seguir cuidándonos, ¿verdad? Y a seguir realizando con seriedad los ejercicios preventivos, los simulacros, porque esto nuevamente insistimos y cada vez que no se vuelva, que lo conversemos siempre, ¿no? Que no solamente ante el hecho mediático, ingeniero, hay que hacer los simulacros con seriedad y hay que también practicar estas situaciones, sobre todo la reacción, ¿no? La evacuación, sea cual sea la hora, porque puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar. Vivimos en un país sísmico, por lo tanto, siempre tenemos que estar preparados. Gracias. Nos vamos con esa reflexión. El ingeniero Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Siete de la mañana con 19 minutos.